Bienvenidos al Trotamundos Político, una videocolumna de esta semana que la dedicamos al tema de la violencia en Guanajuato, en especial el tema de la violencia de alto impacto, los crímenes de alto impacto como los homicidios dolosos y las desapariciones, desapariciones forzadas y cometidas por particulares en la entidad, que es un poco mi tema de trabajo también en cuestión de investigación en la universidad y con colectivos de familiares de la República en general, sobre todo de Guerrero, Ciudad de México o Guanajuato. Entonces, primero, es un contexto importante el que se está dando porque en el Congreso del Estado, con algunos años de retraso, pero sí se está dando la discusión sobre la ley de víctimas estatal y la ley de desaparición en materia de desaparición estatal también, la ley de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas, también que eran unas deudas muy importantes hacia las víctimas, incluyendo en este sentido a toda la sociedad de realidad. Recordamos que la desaparición, por ejemplo, es un crimen, es una violación múltiple a los derechos humanos, es continuada, es sistemática ya en nuestro país y Guanajuato no es la excepción. Entonces, es un contexto de violencias que son múltiples. Está un tipo de violencia estructural, como le llamamos también los investigadores, pero también en general, que deriva de la desigualdad. En Guanajuato la desigualdad, como en todo el país, pero aquí más marcadamente ha crecido, o sea, entre los más ricos y los más pobres, siendo ya la segunda entidad, después de Nuevo León, por esos altos niveles de desigualdad. Y eso depende del modelo socioeconómico, de una cuestión de agencia fiscal y de desigualdades que no son solo económicas. También pueden ser de género, étnicas, entre barrios, espaciales, territoriales. Entonces, todo eso genera tensiones. Ha habido una creciente presencia militar también, en términos de tratar de mantener la seguridad con diferentes operativos que hemos visto en otras partes del país, pero que también generan estados de tensión y más bien una estrategia que reproduce las violencias, más que sanarlas. Entonces, ese es el contexto en que se ha dado. Por un lado, y de eso se ha hablado mucho, una escalada de los homicidios dolosos, de los culposos también, pero en general el tema más grave es el homicidio a mano armada, que representa en Guanajuato más del 80%, el 84% de los homicidios son con arma de fuego. Y, pues, ha estado por números absolutos en primer lugar nacional, este año, el año pasado también. Entonces, por ejemplo, con 2.865 homicidios dolosos en el mes de octubre, de enero a octubre, por ejemplo. Y ese fenómeno se ha localizado en algunos municipios también de manera mucho más marcada. Por ejemplo, tenemos Irapuato, Celaya, Salamanca, León, sin duda, pero también San Miguel de Allende, etc. Hay una geografía del homicidio, pero poco se ha hablado de la desaparición. La desaparición de personas, que es cuando, básicamente, ya se desconoce el paradero, se le priva de la libertad a una persona y hay una negativa a informar de lo que pasó, no hay ninguna información, por eso es diferente del secuestro de persona, que es cuando sí llega una comunicación al familiar, se pide un rescate, hay, de alguna manera, una comunicación. No se esconde el paradero totalmente, sino que hay una serie de negociaciones. Cuando ya eso se interrumpe, ya no hay información, o más bien, nunca la hubo, se desconoce incluso lo que pasó, o bien se sabe lo que pasó con la persona, pero pues ya no hay ninguna información. Y hay una desaparición que es forzada, se le llama desaparición forzada, cuando interviene una autoridad, ¿no? Policía, funcionario público, el ejército, o bien cuando esa misma autoridad omite o tolera que se comitan desapariciones y omite actuar, ¿no? También cuando hay cierta tolerancia hacia eso, si no es que una franca complicidad, que es un caso más grave, pero sigue siendo, en todos estos casos, una desaparición forzada, cuando son otros actores, no la autoridad pública que lo hace, es una desaparición llamada cometida por particulares, ¿no? Entonces, eso es diferente de la no localización o el extravío, como se le decía, de personas, ¿no? Que es cuando una persona efectivamente está perdida, de alguna manera, y se desconoce su paradero, pero no hay ahí una hipótesis, una presunción de que se cometió algún crimen, ¿no? La ley de desaparición general, y también el proyecto del dictamen de ley estatal, dicen que después de tres días, básicamente, se presume la desaparición, o sea, se presume que habrá habido una comisión de algún crimen, entonces se tiene que abrir una carpeta, ¿no? Una investigación, posiblemente una averiguación previa, entonces la fiscalía tiene que actuar como una desaparición, ¿no? Una simple no localización. De todos modos, inmediatamente cuando haya noticia de algún extravío o desaparición de persona, inmediatamente la comisión de búsqueda que se va a crear y la misma fiscalía deben de actuar para una búsqueda inmediata, ¿no? Sin ninguna dilación. Entonces, es un poco el cuadro que hay. Ha habido mesas con los familiares, pues, esta semana, por ejemplo, una mesa técnica, va a haber una mesa de diálogo para escuchar a los familiares y el auspicio es que sigan, que sigan los encuentros para que haya una ley realmente de avanzada, una ley potente, tanto de víctimas como de desaparición, con, y así lo dicta también la ley general y la constitución, con la participación de los familiares, colectivos como Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz o el colectivo A tu Encuentro de Irapuato y otros grupos de familiares o de apoyo de activistas y defensores de derechos humanos, pues, van participando en el proceso y ojalá puedan realmente incidir y eso se va a ver en el texto final, ¿no? Y en las mesas subsiguientes que deseo pueda haber. Y hay un debate también sobre las cifras, porque la Fiscalía Especializada en Desaparición solamente habló de 11 casos de desaparición en la entidad y es muy poco porque teníamos 621 casos cuando estaba todavía el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en abril de 2018, el último corte. Y el registro como tal se cerró, pero números de la Fiscalía misma obtenidos por transparencia, por información pública, hablan de cuando menos unas 2.000, y por la precisión, calculándolo, 2.104 personas desaparecidas en la entidad. Eso se basa en el número de indagatorias abiertas que la Fiscalía sigue llamando por no localización. Por eso la Fiscalía Especializada habla de tan solo 11 casos, porque no le dan el nombre correcto en parte a lo que sí son desaparecidos, que son más de 2.000 en realidad. Nada más que eso se catalogan, se clasifican como no localizados, simplemente así. Entonces en realidad son desaparecidos, según lo que yo mencioné, de la misma ley general y de la próxima ley estatal, que hay que clasificarlo de esa manera porque implica un crimen de otro tamaño y una responsabilidad mayor que nos sirve a todos y todas para poder realmente dar con el paradero, con la verdad y con la justicia en sus casos. Entonces no verlos como extravíos, sino como desaparecidos. Y en ese sentido, los números de la Fiscalía hablan de una serie de carpetas abiertas, de indagatorias abiertas. En estos años, del 2012 hasta la fecha, y que básicamente casi un 8% no regresan y no se conocen cuál es su paradero. De ahí el número más o menos de 2.100, 2.104 personas del Fuero Común, denunciadas en el Fuero Común en Guanajuato y en el Fuero Federal. En el Fuero Federal solamente son seis, entonces quedan básicamente 2.098 personas, 2.100 personas, ¿no? en números oficiales desaparecidas en la entidad al 30 de septiembre de este año. Entonces, pues, la emergencia es muy importante. Hay cifras negras, hay tipificaciones y clasificaciones que se superponen o que son problemáticas también. Entonces los números pueden variar. Y también hay que contar, en esta cifra incluye también a las personas que estaban desaparecidas antes del 2012, ¿no? A la fecha se desconoce su paradero, pero por ahí va, entre, ¿no? Un número bastante alto que hay que atender y entonces es muy importante entender patrones de la desaparición ya en el Estado, no solo en el Estado, en cada barrio, en cada región. Hay que hacer análisis de contexto, escuchar a la voz de los familiares que son los que más investigan realmente y que más conocen. Entonces, investigar entre carpetas, testimonios de los familiares, análisis de contexto basadas en esto. Hay un gran trabajo ahí para las futuras comisiones de búsqueda, para las futuras comisiones de análisis de contexto, tanto a nivel estatal, pero también por parte de la Academia y del Periodismo. Es una gran obra la que se tiene que empezar a hacer al respecto y que ojalá, pues, se genere más sensibilidad al respecto y más investigaciones para dar, al menos con un inicio de verdad para todos estos casos, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos a la próxima.